¿Qué se puede comprar o qué servicio puedes pagar con un día de salario acá en Uruguay? Para este video voy a tomar como referencia pues el salario mínimo que perciben las personas acá en Uruguay. A partir del primero de enero de este año el salario mínimo acá en Uruguay se estableció en 21.100 pesos uruguayos. Eso equivale aproximadamente a unos 555 dólares igual te voy a estar dejando el cambio en pantalla porque diariamente eso varía en algunos centavos y bueno estamos hablando de 21.000 pesos y puede ser que influya en no sé 3 o 4 dólares así que el exacto del día que estoy grabando este video o bueno del día que estoy editando este video te lo voy a estar dejando en pantalla para que tú te hagas una idea. No voy a hacer que este video lo vea 7-8 meses después y el salario en dólares haya aumentado porque el peso uruguayo tomó un poco más de valor así que te lo voy a estar dejando en pantalla. Si 21.100 pesos lo dividimos entre 30 porque bueno 30 son los días que tienen casi todos los meses o sea que variante 30-31 pero bueno lo quiero dividir entre 30 pues tenemos 700 pesos uruguayos. ¿Qué podemos comprar o qué podemos pagar con 700 pesos uruguayos? Quiense tomar como referencia el salario mínimo para que ustedes tengan bueno un valor bastante acertado y no el salario promedio porque la verdad ciencia cierta es el promedio de lo que puedan cobrar. Acá las personas en un mes no logré calcularlo, no logré encontrar una página de economía que estuviera hablando de ello pero el salario mínimo sí y siempre es un medidor de lo bien o lo mal que le va a una economía o a un país o a una sociedad hablar del salario mínimo. Y el Dakar de Uruguay está en el segundo lugar solamente superado por el salario mínimo de Costa Rica. Bastante interesante. Según esta página lo bueno Uruguay se encuentra en el puesto el número 2 de los salarios mínimos más altos de toda América Latina y esta página se está equivocando por favor los amigos y amigas que viven en Costa Rica me dicen máquina no aquí el salario es menor bueno en fin ustedes me dirán pero esta página siempre está dando unas estadísticas bastante acertadas acerca de la economía pero ustedes saben que la información más confiable y verificada siempre a ser la de las personas que viven en los países y aunque nosotros vamos a digamos ir a diferentes lugares por supuesto que tenemos que entrar a un supermercado a ver qué puedes encontrar ahí para la compra que pudieras hacer tú de una manera diaria con 700 pesos a lo mejor te alcanza a lo mejor no eso va a ser una de las incógnitas de este vídeo pues ya que yo estoy camino al gym bueno acabé de llegar acá no acabé de hacer entrada aquí al gimnasio pues con 700 pesos te puedes pagar un día acá del gimnasio ya que cuesta pues 300 a ver en realidad te puedes pagar dos días con un día de salario puedes entrar dos veces a este gimnasio hoy está bastante vacío eh Pipita hoy es sábado eh miren el gimnasio que grande es este es uno de los gimnasios más grandes que tiene acá el centro de Maldonado o sea los bajas y te encuentras otros que estén un poco más pequeños y cuestan menos pero ya estás viendo con 700 pesos puedes pagar dos días acá del gimnasio si no tienes suscripción la suscripción cuesta dos mil pesos pero si tú quieres venir un día aleatorio porque te sientes con ganas de hacer ejercicio o estás de paseo por la ciudad y practicas ejercicio donde tú vives y necesitas pues no dejar de hacer pues sencillamente puedes venir aquí y pagar 300 pesos y con un día tienes así que bueno con un salario de un día que serían 700 pesos puedes pagar dos días de gimnasio igual con dos mil pesos que serían tres días de trabajo acá en Uruguay te puedes pagar la suscripción a este gimnasio que cuesta dos mil pesos y antes de continuar quiero hablarte del patrocinador de este video NordVPN ¿Qué es NordVPN? pues una plataforma que te va a brindar la posibilidad de conectarte a internet de manera segura y confiable a cualquier sitio web con su avanzada tecnología para detectar software maliciosos va a impedir que cuando tú hagas clic en un enlace si dicho web no es confiable pues no te va a dejar entrar y va a impedir que entren virus a tus dispositivos haciendo clic en el enlace que está en la descripción de este video y en el comentario fijado vas a poder conseguir el plan de dos años con una oferta exclusiva más un mes extra sin riesgo y con la garantía de devolución del dinero en 30 días de NordVPN digamos que abres la plataforma de streaming favorita tuya y no encuentras la película o la serie que querías ver producto de que estás en una ubicación para la cual no está habilitada sencillo abres NordVPN pones una ubicación para donde si sale y estoy convencidísimo que te va a funcionar y vas a poder disfrutar de tus series, películas, novelas, animados preferidos sin ningún tipo de problema con NordVPN vas a tener la confianza absoluta de navegar por internet de una manera fácil, segura y confiada pues de esta manera vas a poder tener todos tus dispositivos conectados a una red confiable así que olvídate de que un día te salte una alarma por un malware y que tu dispositivo esté en peligro instalando la aplicación en el enlace que te voy a estar dejando en la descripción y en el primer comentario fijado adiós a todos esos problemas informáticos la verdad te recomiendo muchísimo esta VPN yo la he usado y la verdad que hasta ahora todo de lujo de maravilla familia esta es la recomendación mía y del patrocinador de este video este tipo de video a mi me encanta hacerlo porque es de las cosas que tu tienes que analizar a la hora de ir a vivir a otro país o si vives da igual el país que sea México, España, Estados Unidos da igual o sea tu tienes que planificarte por supuesto o sea la mayoría de las personas se planifican a la hora de bueno cuando cobran un salario dice bueno mira cuento con tanto dinero y con esto tengo que vivir ok al final del video vamos a hacer algunas conclusiones como siempre pero la verdad a mi me encanta hacerlo porque por lo menos Claudia y yo siempre bueno Claudia está acá a mi lado mira como está forjadísima al final siempre terminamos como que ajustando nuestra vida al salario que permitimos en ese momento hay una frase filosófica muy importante que dice que el hombre piensa como vive ok y no vive como piensa porque si yo quisiera ahora mismo estuviera viviendo no sé en un lugar con una gran finca llena de matas llena de árboles frutales una huerta preciosa con animales y estuviera en medio del monte por decirlo de alguna manera y me despertara todos los días viendo el amanecer pero no o sea toca trabajar toca como decimos nosotros luchar por nuestro sueño ahorrar dinero y bueno ajustarnos a lo que ganamos nosotros estos 20 en el caso de youtube que en el video anterior a este toque el tema de cómo es vivir de las redes sociales pues bueno te explique que nosotros no ganamos un sueldo fijo cada mes o sea nosotros ganamos siempre todos los meses un dinero diferente entonces siempre estamos planificando nuestro mes de cuánto dinero pues tenemos que invertir ya sea para pagar el alquiler para pagar la corriente los gastos comunes los impuestos que nosotros pagamos acá y por eso es que te digo que el hombre piensa como vive porque ahora estamos viviendo de esa manera y pensamos de no gastar en cosas que no necesitamos y todo eso pero acá estamos en una tienda de colchones y vamos a ver los precios de los colchones y las camas 117 mil 900 9 mil 520 117 mil 900 o sea están viendo los colchones que bueno están no? cuando nosotros íbamos acá por supuesto fue de las primeras cosas compramos al otro día de haber llegado a mcdonald porque teníamos que dormir no? y lo compramos por bueno se lo compramos a una muchacha que lo estaba vendiendo que era de uso o sea tenía si acaso 3 meses de uso y lo compramos por una opción que tiene facebook que se llama marketplace lo buscamos fuimos hasta su casa vimos el colchón y bueno que el colchón ya era cama como tal y lo compramos y tal y me costó mucho más barato que ahí pero bueno un salario de un día no te alcanza porque estás viendo que están rondando los 9 mil en adelante a ver acá hay tiendas de autos como esta que se llama Montossi pero obviamente o sea sería una ridiculez entrar ahí porque yo creo que en ningún país del mundo tú puedes comprar un carro con el salario de un día vamos a estar aquí ¿entiendes? aunque tengas el salario más alto del mundo cuando tú lo divides entre 30 creo que un carro o un auto por lo menos nuevo no te lo vas a poder comprar así que bueno para qué vamos a entrar ahí si al final no vale la pena bueno llegamos acá hasta este supermercado que se llama el Tata y ahí bueno están viendo un cartel bien grande que dice bajando el costo de vida del Uruguay así que si vamos a ver qué se puede comprar con un día de salario aquí en este país pues este es uno de los mercados más recomendados bueno mira por acá estamos en la sección de los champuses los acondicionadores aquí tenemos una experta maestra en qué champú es mejor para cada persona tanto hombre como mujer bueno los hombres sirven cualquiera porque ellos ni importancia le dan a eso no 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 bueno es que en fin al final el pelo es una proteína da igual si eres hombre o mujer pero los hombres no están arriba es igual que las mujeres mira a ver la línea que tú usas a ver cuánto cuesta la línea que tú usas 355 pesos quiere decir que con un salario te puedes comprar perfectamente vienes aquí un día y con lo que ganas en un día te puedes comprar esta condicionadora ok a ver no te estoy diciendo ni vengo acá a buscar una compra por 700 pesos porque por lo general por lo menos Claudio y yo si hacemos la compra para la para la semana ok pero hay productos como el champú que nos dura un mes que nos dura 20 días por lo menos mío me lo compré hace como 3 meses y ya porque o sea me echo poquito y me dura pero las mujeres no las mujeres gastan un poco más de champú y acondicionador entonces o sea no te quiero decir que con 700 pesos vas a venir aquí te vas a llevar un champú o un acondicionador y vas a seguir comprando cosas no porque las personas tienden a ir a los mercados comprar a la quincena pero hay quien no hay quien va comprando así a medida se va acabando pero miren aquí tienen otro champú por 145 pesos que es mucho más barato ¿entiendes? a lo mejor no es no tiene la misma calidad que este porque este es Garnier y este es Pol Poliana o sea no sé no lo conozco pero igual no estoy diciendo que este es malo pero o sea si está más barato que aquel entonces puede ir la cosa por ejemplo mira esta marca es súper buena bien y cuesta unos 432 pesos esta línea la vi en Cuba la línea CEDAL sobre todo la rosada que es la de cerámide si esto esto por lo general en cubanía de México este es súper 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 conocido Unilever de México ¿y este de dónde viene? aquí la fábrica de CEDAL está en Argentina por lo menos estos de acá son de Unilever de Argentina por acá tenemos el tema del aseo bucal ven acá una pasta triple acción 169 pesos vieron servillo de dientes dos te cuestan 126 pesos en pantalla por supuesto cada vez que te digo un precio te lo voy a estar convirtiendo a dólar que es la moneda de cambio internacional para que todo el mundo se haga una idea más o menos de cuánto es el precio pero lo que te digo a lo mejor la pasta de dientes si tienes que comprar una todos los meses pero un cepillo no un cepillo o sea los dentistas por lo menos en Cuba los recomiendan cambiar cada 6 meses que hay gente que desgraciadamente se tiene que pasar el año entero con el cepillo incluso más pero aquí creo que lo puedes cambiar no sé 3 o 4 meses y ya por lo menos el mío mientras yo sienta que me limpia pues no lo cambio ve o sea los pelillos usted sabe que tú los tocas y si es durito o sea no los cambie ya creo que todo el mundo más o menos tiene una percepción de cuando algo deja de funcionar por ejemplo miren aquí tenemos un jabón Doff que es una marca buenísima cada jabón cuesta 62 pesos pero si te compras 6 jabones cuestan 359 pesos igual puedes ir a la feria que se hace en los domingos o los miércoles y cuestan como 200 pesos 6 jabones nosotros compramos una oferta de 12 jabones para el molive ¿verdad Claudio? ¿y cuánto costó? 400 pesos 400 pesos 12 jabones para el molive bueno tenemos como 5 o 6 en la casa todavía y lo compramos hace como 4 meses fíjense ustedes si nos dura yo me compré este talco porque a mi me gusta echarme talco después de bañarme aquí dice luxury talco doctor selby esto es talco para bebé pero igual funciona para adultos o sea la tarea es que te quites la humedad del cuerpo ¿me entiendes? de las partes donde tú te eches esto pero miren esto acá es acondicionador miren cuesta 69 pesos solamente ¿ya? o sea el que no tenga para comprar es de 300 400 pesos pues bueno miren aquí está esta oferta hoy y hay acondicionador acá ¿vieron? o sea el tema es buscar y recorrer todas las tiendas para que encuentres lo que puedas necesitar y al precio que tú puedas pagar miren acá tenemos aceite para comida esto es aceite de soya o de soja como le llaman acá en el Tata y bueno creo que la mayoría de los mercados aquí dice Tata miren los productos que tengan ese sellito con el nombre del mercado por lo general tienden a ser más barato ¿ya? porque lo produce el propio mercado o por lo menos o sea lo envasan ya porque la producción la compraron ellos entonces es más barato ¿ves? y te pueden brindar un poco más de oferta o igual cuando vas a la caja por lo general tienen tarjetas de puntos y todos esos productos vienen con descuentos increíbles estamos acá ahora en el área de los panes las galletas ¿cómo se le pudiera llamar a esta área? confituras confituras no pero confituras sí porque hay confituras aquí atrás bueno pero es que aquí como hay más cultura de la comida las confituras son otras cosas nosotros le llamamos confituras a las galletas lo que a usted le llaman waffles y cosas así ¿viste? entonces bueno estamos en el área de las harinas de la harina estamos en el área de la harina de la engordación y todo eso vieron que son chuches chucherías no sé cosas así exactamente y bueno todo esto aquí está lleno de panes la verdad el Tata es un mercado que está muy bueno a ver esto no es promoción pagada el día que un mercado esto a mí me patrocine un video yo se los voy a decir esto simplemente porque escogí este como mismo entrado dorado hemos entrado yo solo a cualquiera este mercado y me encanta pero queda un poco más lejos de la casa digamos que tenemos que salir con las bolsas bien y caminar bastante entonces no es que nunca vengamos acá si a veces nos llegamos pero preferimos para ahorrar básicamente tiempo ir a los que están cerca de la casa y así de paso podemos los pequeños comerciantes pero estás viendo mira la variedad de panes que hay acá mira estas rapiditas mira estas estas nunca las habías visto las amarillas nunca las habíamos visto siempre vemos estas dos que son la roja y la verde que esta es la ahí ves no sé aquí hay mucha más variedad de todo pero por supuesto con $700 pesos mira te puedes comprar no sé una jama de pan que cuesta $160 a lo mejor ya cuando tú vas a comparar y hacer una compra para un mes o para una semana o sea vas a tirarte un poco más a las ofertas para que el dinero te alcance porque no solamente es comida estamos hablando que una familia normal si no tiene una casa que sea dueña la familia pues tiene que pagar un alquiler entonces ya viene un mayor gasto entonces para el alquiler para la corriente y tal pero bueno estamos acá haciendo un video de qué se puede comprar con un día de trabajo miren acá como está a esto lo que nosotros le llamamos chuchería los chocolates los caramelos pero es que yo me pongo a leer el valor energético y se me quitan las ganas de comérmelo es que uno va al gimnasio gasta energía para poder tener un cuerpo saludable entonces te quieres comer un chocolate 4 cuadraditos 100 y medio calorías por ejemplo miren encontré esto acá que es una gelatina vieron no tiene casi calorías porque es light 10 calorías por porción esto eso no es nada y miren me voy a ver esta que es de bueno esto debe ser frutilla exactamente y esta que también es light que debe ser manzana verde que nunca la he probado esto que es ah un flan sin huevo mmm sin azúcar agregado viste entonces tú vienes acá y cada porción en polvo 9 calorías viste o sea no tiene casi azul entonces esos son los productos que nosotros casi siempre compramos 87 pesos 99 pesos y este cuesta 97 pesos bien también te lo puedes comprar con un día de salario bueno mira llegamos aquí a la parte de de lo que el uruguayo no pudiera ser una vida normal sin eso y estamos hablando del mate yo consumo estas hierbas pero miren como hay canaria canaria armiño por acá tienen más hierba canaria hierba mate compuesta miren que tiene la marca que dice aquí tata zara hierba mate elaborada con sabor a pomelo armonía o sea lo que hay aquí de hierbas mate es candela de hecho algunas que yo ni había visto miren esta compuesta viste entonces esto cuesta aquí 99 pesos 100 pesos ok esta es medio kilo a mi esta bueno a mi que no soy tomador de mate digamos que me paso el día tomando mate pero si consumo mate por lo menos 3 o 4 veces por semana no se me dura no se 15 días 10 días puede ser porque la última que yo compré ah no no les puedo decir la verdad porque la última que compré fue de estas pero me quedaba de otro paquete así que no sé decirles cuánto me dura una de estas pero hay aquí uruguayos que consumen kilo y medio no sé ahora mismo toda la familia que consuma mate por favor dígame en los comentarios que cantidad de mate consume o sea un kilo un kilo y medio medio kilo por favor dímelo aquí estamos en la zona de las bebidas para adultos por ejemplo un tequila que es lo que me gusta tomar a mi José Cuervo arriba ahí la gente de México que me está viendo que son los especialistas en esto ok 970 pesos quiere decir que no te puedes comprar un tequila con un día de salario mínimo bien pero mira un martini cuesta 414 y que si te alcanza para eso por ejemplo acá hay otro tequila que es el charro 795 casi te alcanza este yo lo probé y está muy bueno la verdad pero para mi cumpleaños me voy a disparar un José Cuervo de su tuve 795 cuesta el charro bien pero miren hay otro tipo de bebida están los esmirnos que a esta señorita le gusta cantidad son cosas que Carla le ha pegado a ella aquí imagínse usted tú te tomas 2-3 de estos es como si te tomaras 3 cervezas la verdad casi que ya tiene el mismo nivel de alcohol a ver déjeme buscarlo acá 5% alcohol es como una cerveza ¿vieron? vodka otro bueno otro vodka el esmirnos es como jugo de limón con vodka una bebida preparada ¿ya? pero bueno miren te lo puedes comprar te lo puedes comprar ya no ya esto es un peso pesado el absoluto 1160 pesos 1200 pesos porque hay diferencia ¿vieron? entonces digamos que ya en el área de las bebidas alcohólicas digamos que hay algunas que sí otras que no miren esto acá súper interesante esta bebida es cubana Habana Club especial a mi consideración este es el mejor ron de Cuba el especial añejo especial de los que yo he podido probar ¿ok? y he probado todas las gamas medias de rones cubanos ya las gamas altas cuestan 1000 dólares y eso es imposible y cuesta 741 pesos quiere decir que con un día de salario mínimo no te lo puedes comprar y ahora aquí me causa muchísima curiosidad como ha llegado un ron cubano hasta Uruguay y allá siempre se están quejando de que hay un bloqueo que no lo dejan comerciar con ningún país del mundo entonces ¿cómo llega el ron cubano hasta Uruguay? si supuestamente Cuba está bloqueada a ver ¿cómo tú explicas eso? ¿ves? bueno en fin eso está por un solo video porque la historia es larga y extendida y ahora aquí no te voy a hacer ni el resumen porque la verdad si quieren que hable de ese tema déjamelo en los comentarios porque lo amerita déjame decirte que lo amerita y ya ahora aquí no te lo puedo contar porque es muy largo lo que hay que hablar pero ya están viendo ron cubano acá en Uruguay este es el estante del agua bueno de algunas bebidas pero acá es agua para allá hay otras y me detengo aquí porque ahora de lo que más se habla aquí en Uruguay es del problema que hay con el agua la sequía que si en Montevideo el canelón está dando el agua un poco salada bueno estos son 2,25 litros de agua esta agua se produce en el propio Uruguay y cuesta 68 pesos un dólar y algo pero aquí están viendo los bidones grandes 130 pesos otra es 6,25 litros este no tiene el precio por acá bueno agua nativa sin gas el bidón de 6 litros 109 pesos esta está más barata que aquella fíjense usted 109 pesos solamente menos de 3 dólares y te lleva 6 litros de agua increíble la verdad pensé que están más caras refresquito instantáneo desde que llegué a Uruguay nunca los he probado mira y le recomiendo el de mango con naranja o algo así y le dije una amistad de ella que está acá en Uruguay también y cuál te recomendó mango con naranja en Cuba el más famoso era Toki el Toki venía de Honduras no sé la gente que nos ve de Honduras Guatemala vamos a decir todo Centroamérica a lo mejor se exportaba a esos países también pero yo lo busqué y la fábrica Toki creo que estaba en Guatemala o Honduras no recuerdo bien pero más nunca lo han sacado había que echarle azúcar pero ese refresco estaba en el corazón de toda la generación de nosotros verdad Claudia eso era la merienda de todos los niños de la escuela madre mía las familias siempre trataban de comprar por allá estaba súper barato esto aquí cuesta cuánto cuesta el de uva 18 pesos eso cuánto viene siendo no sé bueno te voy a dar el cambio a dólar acá en pantalla pero en Cuba costaba 10 centavos el paquete Toki y con un dólar tú compras 10 tenías para 10 días verdad y rendía cantidad y rendía cantidad entonces era lo que más se compraba aquí voy a probar la marca Tan ya les digo nunca he probado esto la verdad pero lo voy a probar ahora este es de naranja este es naranja y plátano y plátano naranja y limón manzana manzana y muchas frutas bueno mira maracuyá y frutita que rico y naranja dulce quieres o no o ya tú consumas con la naranja bueno y ¿cuál será la diferencia entre naranja y naranja dulce? a ver nosotros conocemos dos naranjas la naranja agria y la naranja dulce esta tendrá no sé más sabor dulce bueno en fin vamos a probar a ver esto qué tal está pero ya ven que lo que cuesta es 18 pesos esos son 60 dólares así que no sé a alguien que le guste tomar estas cosas nosotros lo vamos a comprar para probar la verdad no sé para una merienda naranja y melocotón pues sí es que hay muchísimo mira esto limonada esta es la marca tan esta no sé cómo se pronuncia es el aire y alcohol dime tú y bueno aquí ya están los jugos y eso 89 pesos no me gustan mucho estas cajas porque es un poco es como un agua ¿me entiendes? es un nétal acá le llaman nétal a eso y a mí me gustan más como esto mira a mí me gustan más los jugos como estos estos jugos a mí se me gustan más fíjate que esto sí es más parecido a un jugo que estos acá pero bueno 89 pesos también te lo puedes permitir bueno aquí tienes esto del malibú 789 pesos y ahí no llegamos buscando en el baúl de los recuerdos estos son los bolígrafos estos que tienen varios colores madre mía los jugos se usaban muchísimo mucha cantidad mira aquí las tachuelas para colgar algo en la pared una madera esta es el área de las verduras mira plátano macho coño que rico el kilo 109 pesos esto es la delicia misma las limas no los toco porque no los voy a comprar ya voy aprendiendo más o menos como en la jugada y bueno ya está el área de la carne y eso pero como que siempre recomiendo comprar todo eso en una carnicería fuera de un gran mercado fue la recomendación que me dieron a mí y yo se la transmito a ustedes este es el área que me gusta a mí los sartenes yo creo que es por el trauma mío con los sartenes pero miren un sartén 990 pesos 850 pesos 720 este puede ser que lo compres con un día de salario pero si vamos para aquí abajo con las cazuelas 1390 ya no lo puedes comprar y estas acá cuestan 1490 1090 quiere decir que en el tema cazuela como que no te va a alcanzar con un día de trabajo pero estos pequeños sartecitos mira 392 590 están muy buenos lo que puedes hacer también con lo que ganas en un día de salario que es comer helado con 13 grados tomar helado con 13 grados mira para acá brutal se nota con el sábado en la tarde esto está lleno se nota con el sábado en la tarde bueno acá tenemos algunos zapatos pero todos estos cuestan 3 mil pesos más adelante claro son de marca son puma como dice ahí estos son crocs que también es una marca muy conocida estos son tuppers que cuestan mil pesos menos pero igual es marca y no te puedes comprar ninguno con el salario de un día vale pero por ejemplo miren estos que yo tengo puestos acá me costaron 999 pesos tampoco te lo puedes comprar con el salario de un día pero está un poco más barato bueno hay otra cosa que te puedes comprar también con el salario de un día y más en estos días de frío y es un buen panchito un buen pancho caliente que cosas el pancho digamos que el clásico perro caliente salchicha caliente pero aquí en Uruguay tiene su característica vamos a comprarnos uno el tema es que aquí en Uruguay la salchicha caliente el perro caliente el pancho que es como le conocen acá no es como en todos los países miren esto que largo el de aquí se tiene que salir del pan miren esto vieron es una morbosidad de comida la idea es hacer esto mira que delicia por Dios o sea sería comerte ves la parte de afuera que sobresale así el panchito otro es vean esto el relleno que lleva el pancho o sea no es solamente ketchup mostaza y mayonesa no esto dentro tiene una mayonesa con perejil tiene una mayonesa con maíz que acá le llaman choclo tiene pesto una salsita pesto y tiene papitas fritas arriba o sea son súper diminutas para que se puedan pegar bien pero miren eso miren ese espectáculo miren ese espectáculo familia de lo que es un pancho acá por supuesto me comí lo que sobresale ¿no? y ahora voy a hacer una cosa que forma parte del aseo personal de cada ser humano y es cortarse el cabello más los hombres que se lo tienen que hacer bastante a menudo o bueno por lo menos acostumbramos a hacerlo bastante a menudo porque las mujeres ya como tal tienen la tendencia a dejarse el pelo bien largo ya pero igual siempre se están recortando las puntas que si una mecha o no sé qué más bueno toca ir a la barbería madre mía ya estamos aquí con Aby bueno a vosotros lo conocen músico puety loco barbero cocinero técnico especialista en armadura de pesca cualquier cosa usted tenga que hacer en la casa lo llaman ahí lo que sea lo que sea hermano este lo va a hacer entonces hermano estamos aquí velándonos ¿cómo se llama la barbería? crocos crocos ya no quería pronunciarlo mal entonces ¿cuánto cuesta aquí un corte? un corte de 400 pesos sería corte corte y barba guiniento y en todos los servicios está incluido el lavado ya tú sabes lavado para agua calentica ¿verdad? sí obvio aquí tenemos a full el calentador calentador o un cubo con un cubo ahí en el a veces depende si se nos complica agarramos un cubito en un jarrito si no guarde forma nosotros cubito ahí en el sartén ahí ¿entiendes? lo que pasa es que con agua fría no te vamos a lavar no importa lo que sea si es con un cubo o con una duchita pero bueno con lo que venden dale servido entonces vamos a hacernos ahí lo mismo de siempre ahí lo mismo de siempre lo mismo de siempre así que nada familia la verdad para mí fue súper hiper mega que interesante poder grabar esto porque ya les digo con un día de salario en cuba tú no compras tú no haces nada literalmente no haces nada que tú vas a poder hacer con menos de un dólar al día menos de un dólar al día es que tú puedes hacer con dos dólares al día a ver fíjate tú el umbral de la pobreza está con ganar menos de un dólar al día el salario mínimo en cuba es menos de un dólar al día ya fíjate tú como es el nivel de detalle y el salario mínimo son 2100 pesos lo cobran una pila de gente para empezar la mayoría de los jubilados cobran menos de 2100 pesos ya quiere decir que la mayoría de los jubilados están por debajo del umbral de la pobreza por eso fue que hice este vídeo porque me resultaba súper interesante saber que tú podías comprar con lo que ganas en un día acá en uruguay y me estoy dando cuenta que son muchísimas cosas yo digo bueno a ver a lo mejor ya cuando tú vas a plano de coger todo el dinero que tú tienes y ver qué puedo hacer para los gastos de todo el mes ok se reduce un poco a las posibilidades pero cayendo en que a ver mira esto gané un día que puedo hacer con esto hay muchísimas cosas que cuestan menos de 700 pesos acá y que puedes comprarla ya les digo la vida por supuesto se lleva mejor en pareja o sea una persona que viva solo si no percibe un buen salario pues se las puede ver apretada pero ya una vida en pareja es mucho mejor porque comparten gastos tienen dos ingresos y como que ven un poco más dinero y se pueden digamos proponer cosas ok así que nada familia hasta aquí el vídeo de hoy espero de corazón que les haya gustado si fue así por favor regálame un lado de abajo que eso me ayuda muchísimo si no te has suscrito al canal por favor suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo suscríbete hombre el 60% de las personas que ven los vídeos no están suscritos al canal tú te puedes creer eso increíble pero cierto coméntame abajo que se puede comprar en tu país con lo que se gana en un día coméntame abajo si se puede comprar si no se puede comprar nada si no sé el salario mínimo en mi país muy bajo en fin comenta de abajo que yo leo todos los comentarios ok y nos vemos en una siguiente aventura y